Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Aldebaran, soy el socio de Ricardo aquí en Estilocracia y hoy estoy de nuevo con ustedes para mostrarles, para enseñarles lo mejor de esta casa relojera que yo sé que les encanta. Y hoy vamos a hablar de sus mejores modelos del 2022. Así que si te interesan los relojes, si eres un coleccionista o simplemente si estás buscando dar un regalo o darte un regalo a ti mismo, este año por favor quédate pues te vamos a mostrar los 6 mejores modelos de esta casa relojera en el 2022. Comenzamos. Número 1. Sea Master Planet Ocean Ultra Deep. Este reloj, como lo anuncia su nombre, fue probado en condiciones oceánicas reales. Tiene una resistencia de hasta 6.000 metros por debajo del agua y cuenta con la norma ISO 6425. Las pulseras de este modelo son de caucho forrado o del ya conocido Omega Steel. Cuenta también con extensión extra de buceador y las esferas son de acabado y lacerado transparente. Y hay una opción de esfera con una degradación de color que te va a encantar. Estas pasan del azul al negro y del gris al negro. Encabeza un modelo manufacturado en titanio de grado 5 con chorro de arena. Su esfera también de titanio, pero en tono negro y ceramizado. Número 2. Sea Master Driver 300M. El Driver 300M fue lanzado en 1993 y desde entonces ha sido favorito de muchos, ya sea por su esfera con ondas, agujas esqueleto y válvula de escape de hielo o por ser uno de los predilectos del mismísimo James Bond. Esta nueva edición color verde de 42 milímetros tiene todo lo necesario para ser sumergible. Lo puedes combinar con un brazalete metálico o con uno de caucho verde. Y ahora vamos a ver el número 3. El Sea Master Aqua Terra. De estilo asimétrico es ideal para cualquier ocasión. Están disponibles en dos tamaños, en 38 milímetros y en 34 milímetros. Los dos cuentan con una ventana de fecha trapezoide o circular ubicada a las 6 en punto. El Aqua Terra con sus 5 colores en cada tamaño celebra la transición del agua a la tierra. Número 4. Speedmaster 57. Este famoso modelo presentado por primera vez en el 2013 ya vuelve actualizado y estilizado en este año. Con colores nuevos y atrevidos, esta colección de 40.5 milímetros tiene 8 modelos en acero noble. Con sus famosas agujas Broad Arrow y la escala taquimétrica en el bisel, es el favorito de famosos como George Clooney. Número 5. Speedmaster Moonwatch. De inspiración lunar, esta vez el Speedmaster Moonwatch va un paso más allá, pues en una aleación de oro de 18 kilates, esta nueva colección Moonshine Gold está inspirada en el brillo de la luna en el cielo nocturno. Todo conocedor del estilo Omega sabe que este homenaje hacia la luna es porque fue el primer reloj en llegar al satélite en 1969. Es un histórico. Todos los modelos de hoy siguen el mismo estilo de cuarta generación y evidentemente también están dotados con el espíritu pionero que lo caracterizaron desde el alunizaje. Si te gusta la historia y eres un relojero, debes tener este reloj. Número 6. Constellation de 41 milímetros. Los Constellation de 41 milímetros cuentan con una esfera blanca y son de acero noble. Sin duda es un clásico este nuevo modelo de precisión Omega. Amigo estilócrata, dinos que te pareció esta información. ¿Estás listo para estar a tiempo y con estilo con un Omega? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campana para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos a la próxima!